Con esas manos ves, quererte tanto Pintaba en las paredes, lucha y vuelve Manchando de esperanzas y de cantos Las cuerdas de aquel sesenta y nueve Con esas manos ven jugar sudores Con esas manos de parir ternura Con esas manos que volvieron La fe en la nueva primavera Bordaba la esperanza montonera Con esas manos que pintaban La historia de celeste y blanco Con esas manos de quererte tanto Como que usted que no antes le escapa ya Cargando la primavera Cayéndose y volviéndose a levantar La montonera Qué buen pasario sería Si buen señor tuviera Y como que usted que no antes de acampar ya Cargando la primavera Cayéndose y volviéndose a levantar Cayéndose y volviéndose a levantar La montonera Qué buen pasario sería Si buen señor tuviera Y como que usted que no antes de acampar ya Como que usted que no antes de acampar ya Luchando la primavera Luchando la primavera Cayéndose y volviéndose a levantar La montonera Cayéndose y volviéndose a levantar Que buen pasario Que buen pasario sería Si buen señor Que buen señor tuviera Qué buen pasario sería Sí buen señor tuviera Qué buen pasario sería Señor tuviera Música Música Gracias por ver el video.